Organizaciones no gubernamentales han alertado que la medicina preventiva ha dejado de ser prioridad para las familias que a menudo deben elegir entre, a ver, comprar alimentos o comprar un medicamento. La encuesta nacional de condiciones de vida 2023 reveló que 40% de la población, 4 de cada 10 de los pobres del país, no buscó atención médica después de enfermarse ese año, en 2023, debido a la falta de recursos económicos para poder pagar una consulta. Hola, esa situación le pone acento a la gravedad de la crisis de salud en Venezuela. Ya escuchamos en este programa lo que pasa cuando dejamos como pendiente el tema odontológico, que fue el tema del lunes. Ayer mismo lo hacíamos con las consultas ginecológicas. Hoy vamos a hablar de ese médico internista, nuestro médico de cabecera, ¿sí? Y qué bueno recibir en nuestro programa a la doctora Fátima de Abreu, ella es médico internista e infectólogo del Centro Médico de Caracas. Doctora de Abreu, qué gusto saludarla. Hola, Román, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias por atendernos. Doctora, ¿qué consecuencias trae que las personas dejen de acudir de forma preventiva, de forma regular, por lo menos una vez al año a una consulta de rutina? Bueno, entonces es que hay una frase que dice que la consulta más cara es la que no realizas a tiempo, ¿no? Sí, sí. Y efectivamente hay consultas que no deben perderse, como en los programas anteriores que tuviste, la consulta ginecológica anual para las mujeres con mamografía es muy importante, pero en los hombres la urológica también es muy importante, sobre todo en aquellos que tienen factores de riesgo, o la consulta con el gastroenterólogo cuando tiene factores de riesgo consanguíneos, ¿no? Sí. Entonces, este, es un grave problema lo que está ocurriendo de la gente que deja de ir a las consultas, aunque sea una vez al año, a una evaluación que a lo mejor te va a salvar de problemas a futuro, ¿no? Y la inmensa mayoría no es por irresponsabilidad, no es porque no me provoca, es porque a lo mejor no tengo los recursos. Pero, doctora, te entrarán en ese tema. Me pregunto, ¿qué debe incluir una consulta de rutina? Es decir, yo voy a mi internista a los 20, a los 40, a los 60 años. Esa consulta, uno, ¿cuánto me cuesta? Y dos, ¿cuáles son los típicos exámenes que me van a pedir? No sé, perfil 20, ¿qué me piden en una consulta así? Fíjate, en una consulta de rutina, un hombre sano o una mujer sana que quiere ir a chequearse, puede acudir simplemente con un perfil 20, como tú llamas, un perfil 20 que incluya un examencito de orina. Puede ayudar a vislumbrar muchas cosas, entre ellos cómo está tu función renal, tu función hepática y cómo está en la orina, si hay pérdida de proteínas, calcio u otras cosas que pueden orientar a una evaluación general, incluyendo además la glicemia. Entonces, un perfil 20 con un examen de orina puede ser un buen examen. Para ir a esa consulta de evaluación una vez al año. La otra cosa que tú dices, bueno, ¿y cuánto puede costar? Bueno, la verdad es que los costos de las consultas van a depender de la estructura del costo del lugar a donde tú vayas, de la clínica, del centro de salud o del especialista el que actúa, los súper especialistas a lo mejor va a ser un poco más costosos que los que no son súper especialistas. De acuerdo a la estructura de esas clínicas, ¿verdad? Las que tienen más servicios van a derivar a un costo un poquito más caro, las que tienen menos servicios probablemente sean un poco más económicas y los sistemas de salud prepagados que ahorita en Venezuela hay algunos, tal vez sean un poco más asequibles a la gente. Pero una consulta, yo siempre le digo a los pacientes, de 365 días al año una vez debes visitar a tu médico. Con un perfil de laboratorio, tienes 364 días para reunir el dinero, si lo vas a hacer en privado, para ir a esa consulta o para pedir con tiempo la consulta en alguno de estos establecimientos de salud que siguen existiendo en el país. Ahora, solamente como referencia, doctora, pero esa consulta promedio, no la más cara, no la más económica, con un internista, ¿cuánto puede costar el día de hoy? Bueno, la verdad es que es muy variable. En el país hay consultas que van desde los 25 dólares hasta, porque todo está dolarizado lamentablemente, a los 150 dólares. De 25 a 150, ok. Y más o menos ese perfil 20, claro, también depende del laboratorio, pero un promedio, ¿cuál podría ser? Hay ahorita, hay algunas estructuras de laboratorio que puedes conseguir un perfil 20 hasta en 10 dólares, 15 dólares. Hay otros que te pueden costar 20, 30 hasta 50 dólares, 60 dólares. Depende, pero es que depende del laboratorio donde vaya y del costo del servicio donde tú estés. Es muy variable, pero se puede costar. Claro, es la doctora Fátima de Abreu que nos acompaña. Doctora, de pronto le llega un paciente que tiene años sin ver, a lo mejor dos, tres, cuatro años sin ir a la consulta y le llega. Esos pacientes que están regresando, ¿con qué patologías se presentan? Es decir, ¿qué han podido descubrir en estos cuatro o cinco años que transcurrieron y en los que no hubo consulta? Bueno, la pandemia definitivamente hizo que muchos, además de lo que puede ser el costo de la consulta, etcétera, que nombrabas antes, la pandemia también fue algo muy importante y que hizo que muchos pacientes se alejaran de las consultas. La gente no iba al médico por miedo a contagiarse del COVID y eso hizo que pacientes con patología cardiovascular, diabéticos, etcétera, no acudieran a sus controles regulares y llegaran bien descompensados. Muchos de los pacientes que están como retomando sus consultas, sobre todo pacientes que tienen patologías crónicas, bueno, empiezas a ver que llega el paciente, por ejemplo, hipertenso, que no ha estado bien controlado, con algunas alteraciones de su función renal o cardíaca que no debían haber pasado porque debieron haber estado en control. O el diabético, que cuando lo vas a ver, tiene valores de hemoglobina glicosilada, que es un valor que usamos para controlarlo, bastantes alterados, descompensados o perdidos o con tratamientos que no son los adecuados. Yo siempre digo, ningún medicamento que uno toma es totalmente inocuo. Así como el paciente sano debe acudir a una evaluación, aunque sea una vez al año, para ver cómo están todos sus valores, aquel paciente que tiene alguna patología no debe perderse de la consulta. O sea, el hipertenso, el diabético, el que tiene enfermedades reumáticas, artritis reumatoidea, fibromialgia, etcétera, o aquel paciente que tiene enfermedades como el VIH, SIDA, que fue otro paciente que se alejaron también mucho de las consultas. O sea, esos pacientes obligatoriamente deben acudir, aunque sea una vez al año, a consultar con su médico, con su médico especialista. Luego, cuando ese paciente va y encuentra, a lo mejor descubre que tiene diabetes, que a lo mejor no la tenía, o que tiene hipertensión, que tampoco la tenía, luego, amén de la consulta y de esos análisis iniciales, y luego vendrá el tratamiento, que no son, en el caso de la hipertensión, entiendo, un losartán, por ejemplo, no es tan costoso, ¿o sí? No, no. No es tanto, ¿verdad? No es tan costoso. No, no es tan costoso. Pero qué bueno que diga que la consulta más cara es aquella que no se realiza, porque luego las consecuencias del padecimiento, de la enfermedad, del diagnóstico, sí son mucho más graves. Doctora, gracias por acompañarnos siempre, que esté muy bien. Gracias a ti por la invitación, Román. Un gusto, un abrazo. Doctora Fátima de Abreu, es médico internista, infectólogo del Centro Médico de Caracas. Hemos revisado en estos tres días la consulta odontológica, primero la consulta ginecológica, después hoy la consulta con el internista. Nos queda un día más, que será mañana, igualmente, más o menos a esta misma hora. Son las 7.52 minutos, permítame...